Bueno, nos volvemos a vernos después del primer vídeo, para seguir hablando de las numeraciones, de los acoples de Gardel originales, bueno, para seguir con el tema de los discos. Bueno, primero le voy a presentar Cascabelito, de 1924, original, Sueño Marchito, también del 24. Bueno, disco original, grabado en Francia, de 1928, El carretero de una cara. Y Duelo Criollo, de la otra cara. Bueno, vamos a seguir con este disco que trae Ami Morocha, disco nacional, Ami Morocha, cantando Razzano Solo, y El sol de 25, de la otra cara, ¿no? De 1917 las grabaciones. No se nota mucho, está bastante borroneado el disco, pero quiero que más o menos puedan llegar a verlo. Bueno, parece que este disco fuera un disco original, pero no es así. ¿Por qué? Porque las grabaciones son del 17 y este disco salió en el 20. No es el original original. Le voy a mostrar verdaderamente cuál es el disco original. Acá tenemos, este es el disco del 17, el sol del 25, y Ami Morocha. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a seguir con Claveles Mendocinos del 24, que es en dúo, la primera versión. Y una reedición de Claveles Mendocinos del 1929. Una reedición. Bueno, este es el único tema Claveles Mendocinos que se repitió en dúo la misma versión. Bueno, ahora seguimos. Acá tenemos. La mentirosa, eh, mentirosa, grabada en Francia, de 1928, original. Y barra querida, también de la otra cara, original. Bueno. Y acá vemos un acople de mentirosa. Es un acople, porque es un disco 19.024, es un acople. ¿Por qué? Porque de la otra cara trae estampilla de 1929. Bueno, seguimos con un disco original de 1923, Amor Perdido. Y de la otra cara, los socasos de mi Negra en dúo. Disco original, de 1923. Bueno. Ahora seguimos con un disco RCA Víctor, que trae Apure delantero Guay, del 35, de una cara, y Criollita de Sí que Sí, del 34. Porque es un acople. ¿Por qué es un acople? Porque el original también, una que la etiqueta no es, no es, donde salió Apure delantero Guay, de la otra cara, el original traía Amargura. Por eso es un acople. Este disco salió en 1957. Bueno. Seguimos. Este es una reedición del Sol del 25, porque salió en el disco nacional, y Viva la Patria. Bueno, Viva la Patria es un tema que Gardel lo grabó y nunca más lo cantó, en ningún lado. Bueno, seguimos. Un tropezón, de 1927, original. Bueno, este disco está tan nuevo que nunca, nunca fue pasado una púa. Yo lo tengo nuevo, de fábrica, como vino. Yo nunca lo puse jamás, porque no lo quiero, no lo quiero, porque es tan impecable, es increíble que nunca se haya pasado. Vino envuelto de 1928, me lo dieron a mí. Bueno. Acá tenemos un acople de un tropezón. Este es un acople, ¿por qué? Porque trae un tropezón, y se acabaron los otarios del 27 de la otra cara. Bueno. Seguimos. Un disco original de 1925, deja el comentillo, y adiós para siempre de la otra cara. Ahora quiero explicar algo que, en el otro video, se me pasó por alto, que yo dije que de 18.000 al 9041, es la numeración de Carlos Gardel Gregoso. Pero me olvidé, en el otro video, que hubo un corte de numeración en el medio. Se lo voy a explicar de otra manera. Gardel grabó del 18.000 al 41. Pero acá, en el 18.300, salteó la numeración al 18.800. ¿Por qué? Porque Corcine venía grabando con la numeración 200, y grabó del 201 hasta el 230. Y empezó a grabar acá, en esta numeración, en el medio, en la numeración 18.401, la primera que hizo Corcine con esa numeración. Por eso está en este hueco que está la numeración. Esta versión fue patotero sentimental. Y grabó hasta el 18.695, consiguió. Bueno, cuando Corcine grabó este, 18.041, acá, Gardel estaba grabando recién, iba por la numeración 18.058. Eso lo quiero aclarar porque yo en el otro video dije 18.000 al 41, pero acá hubo un corte de numeración. Bueno, un disco de 1923, que este es mi tango favorito. La Chacarera, de 1923, original. Y el huérfano de la otra cara. Bueno, este es una reedición de 1933, Mentiras, la tonada, y mi longa sentimental de la otra cara. Es una reedición original. Bueno, acá tenemos, este es un acople. Sí, un acople de 19... Tiene un... Que fenómeno de una cara, de 1929, y a contramano de la otra cara, grabada en Francia. Es un acople. No es original, no es original la numeración. Seguimos acá. Tu vieja ventana, de 1927, original, y no llores más de la otra cara. Y acá vemos, un acople de tu vieja ventana. ¿Por qué? Porque el de la otra cara trae vida amarga. No trae el mismo tema que el otro, por eso es un acople. Bueno, acá le voy a mostrar otro disco. Este disco, El brujo, de 1926, está bastante nuevo este disco, y el tatuaje de la otra cara, original. Bueno, ahora llegamos acá. De 1927, Mala entraña. Y la entreriana de la otra cara. Bueno, este disco, de Mala entraña, bueno, es del guitarrista de Corsini, Enrique Maciel. En Enrique Maciel, siempre su sueño era que Gardel le grabara un tema. Bueno, un día le alcanzó la partitura de Señor, y se lo grabó en 1926. Después luego le grabó Mala entraña también. Pero el sueño de ese guitarrista era que Gardel le grabara un tango. Y al final se lo grabó en 1926, después le grabó otro. Bueno, y acá vemos, un acople de Mala entraña. Que trae del otro lado, vieja recoba. Este disco, es medio raro, ¿por qué? No sé. Viene estampado en el disco, grabado, ahora se ve. Dice empleado. Y de la otra cara, dice prohibido la venta. No sé si lo van a poder apreciar. Prohibido la venta ahí, se lo voy a poner bien. no sé si este disco si se hizo para los empleados de la empresa porque no sé por qué está sellado así bueno la reina del tango de 1928 original y todavía hay Otarios de 1928 original acá vemos una copre ¿por qué? por el otro lado trae Bailarín Compadrito del 29 que no es el mismo que trae el otro disco bueno, acá vemos un disco original de 1923 Padre Nuestro y de la otra cara Eche otra caña pulpero original bueno, seguimos un acople amor pagano de una cara y colorado colorado de otra cara uno del 29 y este del 30 bueno, acá seguimos con otro del 29 original barrio viejo de una cara y seguí mi consejo de la otra cara un disco original este es un acople de barrio viejo porque trae del 29 barrio viejo y esta noche me emborracho del 21 por eso es un acople la virgen del perdón del 29 original y palermo de la otra cara el acople la virgen del perdón y media noche de la otra cara una grabación del 27 del 28 y otra del 29 seguimos un disco original del 26 calabre a viejo y puñadito de sal que este tema ya lo he subido en un video acople la última ronda es un acople porque este disco sale la última ronda del 27 no sé si te equivocaba esta fecha bueno y Araca Araca París del 33 de la otra cara es un acople después tenemos acá tenemos este que es una bueno este fue grabado en la Víctor de 1935 y salió en etiqueta roja original este número en Odeon que trae mi buenos aides queridos y amores de estudiantes es una una reedición del original grabado lógicamente el tema de la Víctor bueno acá mostramos otro de 1924 original Tucumana y de la otra cara no le diga que la quiero no se acaban de parecer bien bueno seguimos dicen que dicen de 1930 original y contramarca de la otra cara en el otro video yo le había dicho que si Gardel en la etiqueta estaba por separado eran etiquetas del 29 o 30 bueno acá se ve que este es así un acople de dicen que dicen del 30 pero con otra versión no cago de amor en la otra en la otra cara un acople el 18908 casi en el final de la discografía acá vemos un original de Guisamos Solo y de la otra cara Islas de Flores del 27 este es original y tenemos un acople de Guisamos Solo porque trae Guisamos Solo de un lado y prepárate para el domingo el otro de la otra cara que una grabación del 31 tenemos acá un original del 27 a Ravalero y Carnaval de la otra cara un original del 27 y tenemos un acople de Ravalero un acople acá la vemos y del 28 en la otra cara la hija de Japonesita por eso se me rompe acá tenemos abuelito de 1927 original y Barrio Reo de la otra cara tenemos un acople de abuelito y son chiclana de la otra cara este disco el 19.036 prácticamente en el final de la discografía porque estamos hablando de 19.036 y el final es 19.041 a 5 discos del final de la discografía bueno del 19.036 o París original y beso ingrato de la otra cara acá tenemos del 19.030 buen marzo de 1930 una reedición con el número original y íntimas de la otra cara una reedición original acá tenemos un original del 17 y del 18 la madrugada y de la otra cara trae recuerdos razano solo original lógico bueno después tenemos un acople salto mortal y el trovero del 27 es un acople porque esta numeración es 19.021 y está grabado en el 27 bueno otro original te fuiste hermano del 27 y perfume de mujer sería en la otra cara original bueno y te fuiste hermano en otro acople acople porque trae te fuiste hermano de una cara y la muchacha del circo del 28 otro año de la otra cara bueno vamos a seguir con acá tenemos otro disco original del 21 la copa del olvido es original bueno vamos a seguir con los 24 acá tenemos acá tenemos prisionero del 29 original y de la otra cara yo beso vuestra mano del 29 de la otra cara y acá está prisionero un acople un acople del 29 y trae el barbijo de la otra cara bueno hasta ahí vamos bien bueno acá hay otro más de 1929 te fuiste jajaja bueno original y de la otra cara primero yo este es original y ahora vamos a ver un acople te fuiste jaja de de 27 este es un acople porque trae noches de reyes en la otra cara acá vamos a mostrar un original juventud original de 1930 y palomita blanca vamos a mostrar otro original chacarera del norte del 21 original y muñequita de lujo de la otra cara bueno acá vamos a mostrar uno original de 1935 grabó en la victor original volvió una noche de una cara y el día que me quiera en la otra cara original bueno este es una reedición grabado en en enodión porque porque esto fue grabado en disco nacional y este es un disco de etiqueta roja que trae triollitas de mis ensueños y melodía de rabat este el original es disco nacional bueno acá tenemos otro original de 1931 anclado en París y ojos maula con etiqueta chica con etiqueta chica que ya les comenté en el otro video del 31 acá tenemos una cople con grabación del 27 ventanita de arrabal y el poncho del amor es una cople porque la numeración es 18953 bueno seguimos otro original Muchacho Silencio del 30 etiqueta chica y como la mosca también del 30 el mismo disco bueno vamos a mostrar otro original del 30 tarde gris y por seguidora y por fiel de la otra cara bueno vamos a seguir yo también como tú original del 29 y margaritas del otra cara original una cople yo también como tú del 29 y del otro lado contramarca del 30 es una cople bueno uno original del 28 reproche de una cara y de puro guapo de la otra cara bueno voy a mostrar el último que es de puro guapo una cople y palermo de la otra cara bueno ya creo que he concluido con el segundo video ya creo que ya he mostrado bastante de este tema creo que ha quedado bastante claro cómo son las numeraciones de los discos de Gardel el que no entendía mucho de este tema de los números ya más o menos creo que va a quedar bastante conforme bueno será hasta el próximo video gracias 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 gracias